Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Tobías, soy acupunturista, también quiro-masajista y estoy matriculado en el curso Mentoring de Jason Smith. Y bueno, quería hacer este video para recomendar el trabajo que hace Jason, ya que en mi experiencia personal ha sido muy enriquecedor como terapeuta. Siento que encontré una guía, siento que encontré contención y siento que estoy aprendiendo temas que pensé que nunca iba a comprender desde una manera más sencilla, sin tantas metáforas incomprensibles quizá. Así que bueno, muy contento con eso y realmente se los recomiendo mucho. A Jason como profesor los recomiendo y como persona también. Bueno, un saludo, que estén bien.